Biden, el presidente de Estados Unidos, no falla. Inaugura mandato bombardeando Siria y fue para allá tirando bombas, que es típico de los demócratas. Bueno, fue el vicepresidente de Obama que se hinchó a tirar bombas, tiró más bombas que los tres presidentes anteriores juntos y le dieron el primer Nobel de la Paz, ya de entrada. Bueno, es como toda la farsa progre, ¿no? Son capaces de lo que sea, matan, bombardean, etcétera, todo tipo de barbaridades. El premio Nobel de la Paz, señores, claro, es que es majo. Y Michelle, además. Bueno, pues eso, Biden se estrenó liándose a bombazos en Siria y la segunda operación llamar asesino a Putin, al presidente de Rusia. No existe eso en la literatura política contemporánea, no existe eso. ¿Que el presidente de Estados Unidos llame asesino a otra de las grandes potencias mundiales o viceversa? No existe. O sea, las ganas que tiene este tipo, que es una momia, además, es evidente que es una momia. Las ganas que tienen los que manejan la marioneta de liar una guerra mundial o un medio mundial es tremenda. O sea, si estrenan mandato tirando bombas, llaman asesino. Claro, por eso tuvieron que quitar con mil trampas, robaron las elecciones a Trump, porque Trump era lo contrario. Era el único presidente en los últimos 80 años que no había iniciado ninguna guerra en Estados Unidos, el único presidente. Claro, todos los medios de comunicación, Hollywood, Wall Street, Silicon Valley, todo. Fascista, es el contrario. Trump es el demócrata, Trump es el pacifista, Trump es el liberal, Trump es el presidente decente. Y este Biden y los que están detrás, porque es una marioneta, da la risa, da pena, vamos, más que la risa, pues es el indecente. Pero claro, no se puede decir, ¿eh? No se puede decir. Los malos se disfrazan de buenos y hay que aceptar lo que decir, amén. Así está el mundo. No se puede decir, 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 no